hola amigos como están yo soy sergio y el día de hoy vamos a salir a recorrer las calles y a poner a prueba el black view un nuevo celular que es casi a prueba de todo así que acompáñenme porque va a estar interesante este vídeo bueno amigos denle like a este vídeo si prefieren andar en bmx que en silla de ruedas yo prefiero la bmx mil veces no sé ustedes like pues bueno banda antes de comenzar con el vídeo mi amigo huter y yo estamos felices porque nos llegó un nuevo paquete una nueva colaboración que vamos a hacer con la marca black view y bueno amigos espero que este no sea uno de esos vídeos donde abres la caja y te sale un ladrillo en vez del teléfono que dices que vamos a ver qué hay por aquí pues banda parece que nada más chequen la calidad de esta cajita pues bien amigos estoy indeciso sobre cuál abrir primero la pequeña o la grande entonces dejen un like si quieren que abra la pequeña primero o un comentario si quieren que abra la grande primero así que vamos a ver pues bien vamos a empezar por la pequeña porque la verdad a todos nos gustan las cajas pequeñas las cajas pequeñas a veces pueden contener grandes cosas así que que hay por acá ahora de este hermanos este es un smart watch de la marca de black view así que corta lo vamos a aprender vamos a ver qué tal funciona se ve bastante cool y pues bueno vamos a darle con la caja grande y amigos bueno no les voy a mentir la casa grande también yo quería abrirla primero pero pues como dicen siempre hay que dejarlo mejor para el último no entonces siempre es difícil hacer un unboxing con una sola mano amigos si están pensando algún día hacer un vídeo de un unboxing consigan a alguien que los grabe porque también me está costando trabajo genial tenemos aquí un black view vivi 6 300 pro con un buen cargador genial el cargador se ve muy buena calidad el celular que onda también se ve chingón wow black view entonces ahorita vamos a salir a las calles amigos a probar este nuevo teléfono que sabemos sobre el black view vivi 6300 pro es que es un teléfono demasiado resistente amigos con cuatro cámaras detector de huella estilo gamer bastante cool para probar el desbloqueo de huella como pueden ver está justo aquí y listo ya está el teléfono y bueno amigos como les comenté he instalado algunos juegos en este celular y funciona bastante bien y bueno amigos este dispositivo cuenta con 6 gb de ram y 128 gb de almacenamiento y bueno amigos este celular cuenta con un procesador mediatek helio p70 que corre bastante chingón entonces ustedes pueden estar en sus redes sociales y al mismo tiempo pueden estar aventándose un buen gaming y bueno amigos por si fuera poco la carga de este teléfono le dura todo el día tiene 4380 mil amperios lo cual lo hace bastante chido para salir sin ningún problema tiene carga vía cable o inalámbrica así que no te tienes que preocupar por la batería en todo el día pues bien amigos que este dispositivo cuenta con cuatro cámaras en la parte trasera el sensor de huella y bueno la cámara principal es una sony de 16 megapíxeles y también cuenta con una cámara gran angular de 120 grados lo cual hace bastante chido para salir a grabar algunos buenos trucos de bmx y bueno amigos la batería este dispositivo puede durar hasta 8 horas de vídeo 6 horas de gaming 20 horas de llamada 25 horas de música y 336 horas está en baile o sea que está cabrón estoy pues bien amigos ya saben que una de mis cosas favoritas siempre es explorar los barrios en mi bicicleta esa es la esencia de este canal Se me olvidó el casco Se estuvo bueno el trancazo, ¿verdad? Carnales, hasta los homies les dolió mi caída Ya Es hora de irse, llegó la policía Amigos, creo que sería buena idea hacer un 360 aquí Voy a intentarlo y a ver qué sale Pues bueno, amigos, el terreno está algo irregular Así que solo intenté un 180 La verdad es que estuvo muy difícil Pero vamos a seguir recorriendo las calles A ver qué más sale Está buena esta bajada, amigos Casi mueron ese brinco Yeah Hey, chequen ese perro Oh, no Ya vieron eso que está allá adelante, amigos Ignoren las botellas Lo que yo acabo de ver es un bank Pero no sé si se le puede dar Si se le puede dar, vamos a intentar Un truco allí Wow Este, amigos míos Se llama bank Pues dale like si te gustó el bar spin en el bank Vamos Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Yeah, otra buena bajada Y bueno, amigos También la gente de Blackview Me envió este smartwatch Está bastante cool Trae funciones muy chidas Para la actividad física La actividad cardíaca La salud Y un montón de cosas más Aquí te va a llevar el conteo De todas tus calorías Está bastante chido Bastante resistente Si quieren uno igual Les voy a dejar la descripción también abajo Pues bien, amigos Este teléfono ofrece un poco de todo Sobre todo la cámara Que es bastante buena Y bueno, amigos Estoy orgulloso del Blackview Porque soportó unos buenos sliders de agua De la BMX Como pueden ver Este teléfono es bastante agresivo, amigos Llegamos aquí a un parque Bastante chido Para darle street Se llama El parque del refugio Está bastante chido Hay muchos homies aquí Jugando fútbol Básquetbol Y hay unos ledge Chidos Para hacer feeble Bien, amigos Logré bajar ese feeble Pero más importante aún Lo logré bajar Con una variación De 180 grados después Y claro Voy a volver otro día Para pulirlo Porque ya tenía mucho Que no le daba ahí Y ahorita voy a llegar Al skatepark Para probar La cámara del Blackview Y sacar algunas tomas chidas Justo aquí Y vamos a ver Qué tal nos va Bien, amigos Llegamos al skatepark Y vamos a probar Algunos trucos Y los vamos a grabar Con la cámara del Blackview Vamos a ver Qué tal funciona Esta camarita De cuatro lentes Y bueno También voy a aprovechar Para sacarle una foto A mi bicicleta A ver qué tal queda Perfect Pues amigos Estamos con Ivan También tiene un canal En YouTube Le da el skate Bastante chido Y ahorita vamos a sacar Unas tomas También con el celular Ya Uno más Ya Uno más Pues listo amigos La sesión se acabó Estuvo bastante interesante El test con la cámara Entren al sitio web De Blackview Para que se compren Un celular Chingón Boom Boom bitch Nos vemos pronto Un celular . . . . . . Gracias por ver el video.